Bienvenidos al sorteo 1640, estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy sábado 11 de diciembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea ESA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Encuentre su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y podrá consultar nuestro portafolio, más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y el ganador es el número 2967, resultado 2967, 2967, número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. A todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue lo en Pagatodo para todos.